Duelo de gatos Pequeñines, es hora de que el mundo escuche sus voces de animales ¡Oh, qué lindo disfraz! Y las arañas hacen... Es cierto que las arañas no emiten sonido ¡Ah, ya es hora del show! ¡Fuzz! ¡Apúrate que eres el primero! ¡Bienvenidos al show! Hoy, cada pequeñín representará a un animal diferente ¡Comenzamos con el gato! ¡Miau! 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 ¡Mia-u! 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 ¡Calma! ¡Ya va a llegar su turno! ¡Mia-u! ¡Mia-u! Oh Ya Oh ¡Miii! ¡Miii! ¡Bee! ¡Bee! ¡Bee, bebe! ¡Woo, wow, wow, wow! ¡Miii! Si no puedes con ellos, úneteles. Miau. 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 Creada en el siglo XIX, el dúo de gatos es una pieza popular interpretada por dos sopranos que compiten entre sí, en la cual utilizan una sola palabra. ¡Sí, lo adivinaste! Miau.